¡Gracias! Sí. Bueno, Ernesto, se hablaba hasta ayer de posible bajón, de mal momento, de que se habían hablado, se habían propuesto muchas etiquetas, venida a crisis, ¿no? Bueno, sí, se hablaba, es lo normal, en eso del fútbol da mucho que hablar y bueno, hoy hemos hecho un buen partido, hemos jugado un poco en la línea tal y como estamos jugando en casa en esta temporada. El partido ha sido más complicado de lo que ha podido parecer, sobre todo porque, bueno, se nos ha puesto de cara pronto y pienso que lo teníamos dominado, sobre todo ha habido un momento en el que el partido parecía que se podía partir cuando ellos han sacado a dos delanteros y ya jugaban con mucha gente arriba, pero yo creo que estábamos más cerca nosotros de hacer el tercer gol que de recibir el primero y bueno, en líneas generales yo creo que ha sido un buen partido. Hemos hecho cuatro goles, hemos tenido muchas ocasiones, creo que ellos han tenido una en el segundo tiempo, no hemos pasado demasiados apuros y es bueno para, bueno, pues para seguir sumando. Y bueno, eso ya tenemos claro que aunque cuando surgen o cuando vienen dos o tres resultados que no te acompañan, pues bueno, siempre se habla de crisis. Bueno, eso es normal, es libre la gente de hacerlo, pero bueno, nosotros tenemos que seguir a lo nuestro y a seguir sumando. Bueno, Ernesto, si Adurid va a volver así después de una expulsión, ya no duele tanto, ¿no? Bueno, hombre, hoy ha hecho tres goles, los dos primeros han sido extraordinarios, especialmente el primero porque el segundo, bueno, el segundo también, pero el primero es yo creo que un poco marca de la casa, porque era un centro que no iba muy tocado, iba un poco llovido porque Andoni ha tenido que golpearlo con un jugador encima y él le ha dado todo el impulso, lo ha cogido muy arriba, ha sido un golazo. Y bueno, lo cierto es que eso a nosotros nos viene bien, sobre todo que nuestros delanteros se encuentren con confianza, que vayan haciendo números, números de, pues bueno, interesantes para nosotros y sobre todo para su confianza y para la nuestra. El hecho de haber marcado cuatro goles nos la da, el hecho de no haber recibido, igual que el otro día, también nos la da. Porque yo creo que ahora tenemos números que están bastante bien y que nos vienen bien de cara, sobre todo, a estas dos salidas de Valencia y Villarreal que considero muy importantes. Se lanza con este resultado de este buen partido un mensaje de contundencia, ¿no? Primero al propio equipo para coger confianza y reafirmarse y a los rivales también, ¿no? De que no estabais tocados. Hombre, es importante para, cuando estás jugándote las posiciones en las que nos estamos jugando nosotros con el resto de los rivales, es importante marcar un poco el terreno, de la misma manera que los contrarios te lo marcan a ti. La semana pasada cuando la Real gana, cuando el Valencia gana, cuando el Sevilla gana, al final tú te ves obligado, también es bueno que tú le obligues a los contrarios. Y el hecho de que nosotros vayamos por encima y vayamos marcando el paso, pues eso es bueno. Es bueno para nosotros y le metemos más presión a ellos. Bueno, yo creo que todos jugamos con esa cuestión psicológica que es que el contrario siempre tiene que estar obligado. El final tiro ha tirado a Duris porque podía hacer el hat-trip, era el encargado, ¿cómo habéis decidido eso? Vamos a ver, tenemos tres tiradores. Bueno, antes de la semana pasada teníamos tres que eran Ibai, Gómez, Aduris y Laporte. La semana pasada, como no estaba ninguno de los tres, cogimos a Iker, que lo lanzó bien y hoy lo podía haber tirado perfectamente. Y cualquiera de los dos lo puede tirar. En este caso ha tirado a Duris, tenemos una combinada con ellos. Además, nos estamos acostumbrando a meterlos, lo cual ya me está empezando a sorprender. Así que, pues, seguiremos en esa línea. Muy bien. Si no hay nada más. Perfecto. Gracias.